¿Tú sabes qué es un empoladrillo? Es la manera más fácil y sencilla de ayudar a reducir la contaminación ambiental. ¿Quieres saber cómo se hace? Pues acompáñame a ver. Una botella plástica limpia y seca con su respectiva tapa. También una tijera y una varita de madera o de cualquier otro material que tengas en casa. El procedimiento que tenemos que seguir es un cast. Si tenemos guasas pequeñas como esta, tan solo las podemos doblar, hacerles como un nudo y metarlas a la botella. Pero si tenemos guasas más grandes como esta y cuando las humoremos no van a estar por el pico de nuestra botella, pues las vamos a cortar. De manera que ya vamos a poder doblarla, hacerles el nudo y meternos en nuestra botella. Otra manera también es hacer como un picadillo, cortar en diferentes formas las bolsas y las metemos fácil a nuestra botella. Yo ya tengo aquí una botella con muchos desechos de plástico, que ya más o menos tiene unos 4 meses. Vamos a terminar de meter los desechos a nuestra botella. Van a llegar al punto en que su botella ya se va a ver llena. Para ello es que necesitamos el palito. Con el palito vamos a empujar toda la basura. Y vemos que vamos a tener más espacio para poder seguir llenando. Se ha introducido en esta botella toda la basura que tenía en esta botella. Y recuerda que en el ecoladrillo no deben ir pilas, residuos orgánicos ni elementos de fácil descomposición.